Todas las mañanas Al rayar la aurora Salgo de mi casa Buscarnos unos centavos Porque el sueldo que gano Ya no me alcanza En esta vida cara lleno de miseria Los pobres comemos sopitas de papa Porque no hay arroz, aceite ni carne Mientras los ricos, felices, contentos Por mi entrada, viste que se une postre Música Así es la vida, queridos hermanos Solo promesas, engaños y miseria Siempre seguiremos solo trabajando Y explotados por la oligarquía La clase trabajadora Siempre vivimos explotados Porque los grandes gamonales Los imponen su justicia Sí o no Música 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 Música